¡Somos! ¡Vamos! ¡Muy bien, suelado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No vas a hacer algo? ¡No, no! ¡Es tuyo, mi pelo! ¡Orala! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué haces con esto? ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Venga, con la boca! ¡Uno! ¿Qué hay en este? ¿Qué hay en este? ¿Llamó? ¡Sí! ¡Diga, diga, Pacquia! ¡Pues huele! ¡Que aquí no es hockey! ¡Que aquí no es hockey! ¡Cámate, cámate, cora! ¡Cámate, cámate, cora! ¡Déjate, cámate! ¡Uno! 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 ¡No! ¡Uno! 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 ¡Fuey en este! ¡Vamos a ganar la Champions! ¡Vamos a ganar la Champions! ¡Vamos a ganar la Champions! ¡Jugáis! ¡Gallad la Champions! ¡Somos! ¡Nos venimos! ¡Nos vemos! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Pero ganar! ¡Un, dos, tres, dos!